29 años que lleva este encuentro anual de colectividades en Alta Gracia. Y ya sabemos que la gente que viene acá viene a divertirse, pero sobre todo a probar las exquisiteces que tiene este gran predio de 23 colectividades. Cuando ingresaste encontrás primero con la carpa de África. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, contame, la variedad de carne y preparados que tiene acá llama mucho la atención y te digo que es un espectáculo para la vida. Sin duda, sin duda. Es un clásico de la fiesta, de allá está Carpa. Y la verdad que hay cosas muy ricas realmente y muy accesibles. Lo más caro es un lechón relleno, el clásico lechón relleno, 180 pesos. La porción que sale con pan, con guarnición. Acá tenés una cazuela de cerdo agridulce, en la cual esto se viene macerando ya hace dos días. La carne se la viene trabajando, con verduritas. Esto es algo muy rico. Este año los clásicos yaguarma vienen con banquito, porque parece que se agrandó. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. El cordobés, el argentino, mi amigo, otra vez de nuevo. ¿Otra vez? Parece que vino más grande el jaguarma, ¿no? Sí, está más grande. Armamos 250, 300 kilos en esta máquina. Y lo levantamos con el palanca. ¿Viste la palanca este? ¿Bien, copolea? Sí, está ahí, lo levantamos, porque no podemos levantarla, ¿viste? Mucha gente le gusta el show, el baile, a todo. El amigo, todos están acá. Bien. ¿Algo nuevo en este jaguarma? Que tengas un condimento nuevo. Sí, el condimento árabe vino de países árabes. Condimento especial vino para el jaguarma. Este año ponemos la máquina de dos avantajos, ¿viste? Cambio. Este año la máquina más grande, porque la gente, ¿viste? Tiene mucho consumo de jaguarma. Este año ponemos la máquina de dos avantajos, ¿viste?